Completamente rediseñado, la silueta del totalmente nuevo Dacia Logan 2021 es más fluida y dinámica, ligeramente alargada y estilizada para adaptarse a los nuevos tiempos. El nuevo diseño del totalmente nuevo Logan es más suave, con un aumento total de 3,6 centímetros de longitud, una distancia entre ejes más larga y un voladizo trasero reducido. Tiene una forma más delgada, con un parabrisas más inclinado y un techo relajado un centímetro. La línea fluida del techo, la antena de radio colocada al final del techo y una ligera reducción en las superficies de vidrio laterales ayudan a realzar la línea general. Las ópticas delanteras cuentan con una nueva firma luminosa en forma de I que le dan un carácter moderno y tecnológico. Los faros LED, que se ofrecen como característica automática estándar en todos los niveles de equipamiento, aumentan la visibilidad nocturna. En la parte posterior, los pilotos continúan con la línea de diseño de los faros, aportando una fuerte identidad. Una línea horizontal une los dos faros delanteros y traseros y se extiende en sus respectivas líneas de iluminación, lo que ayuda a ampliar visualmente los modelos. Las nuevas llantas y la calidad del diseño de ciertos elementos, como las manijas de las puertas, son atributos destacables en el exterior del nuevo Logan. El interior da un salto adelante en todos los aspectos. El tablero de instrumentos, totalmente nuevo, se vuelve aún más ergonómico y presenta nuevos materiales para un ambiente general más moderno y cualitativo que también se encuentra en las puertas y tapizados. Ofrece una posición de conducción más ergonómica, gracias a un nuevo diseño de asiento, con múltiples ajustes y un volante que ofrece mejor posición. Cuenta con tres sistemas multimedia diferentes, Media Control, Media Display y Media Nav. Con Media Nav, el sistema más avanzado, el sistema multimedia ahora también incluye navegación a bordo y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. El espacio para las rodillas de los pasajeros del asiento posterior se ha aumentado en 42 milímetros para convertirse en uno de los mejores de su clase. El maletero del nuevo Logan es uno de los más grandes del segmento B Berlina con una capacidad total de 528 litros. Además, el umbral de carga se ha rebajado en 19 milímetros para facilitar el acceso. Incorpora motores más eficientes, aerodinámica más eficaz y un peso reducido para combinar un mayor placer de conducción con menores emisiones y un consumo más moderado. La gama de motores, exclusivamente a gasolina, presenta una nueva caja de cambios CVT, para una nueva oferta de cambio automático. Así como el sistema de biocombustible Eco-G de gasolina, GLP, una solución simple, confiable y económica y cumplen con el estándar Euro 6D Full. En el nivel de entrada encontramos el SCE65, con un motor de 3 cilindros y 1 litro de aspiración natural que está combinado con una transmisión manual de 5 velocidades. El TCE90 es una unidad de 3 cilindros turboalimentada de 1 litro, combinada con una transmisión manual de 6 velocidades o una transmisión automática CVT. El motor Eco-G100 es una nueva unidad de 3 cilindros y 1 litro con turbocompresor de biocombustible GLP, combinada con una transmisión manual de 6 velocidades. Gracias a la plataforma modular CMF, el nuevo Logan integra una estructura reforzada para mayor seguridad, completada con 6 bolsas de aire estándar. La nueva arquitectura electrónica permite integrar nuevas ayudas a la conducción como AEB Emergency Brake Assist y E-Cal de serie. La nueva generación del Dacia Logan 2021 es la continuación perfecta de la exitosa saga. Por un precio inmejorable, ofrece acceso al automóvil con la mejor relación calidad-precio del mercado. La nueva generación del Dacia Logan 2021 es una introducción media de contacto con ¡Gracias!